Música Gestión, innovación y cambio. La enfermería trabaja día a día por la mejora de los cuidados. Una mejora de cuya repercusión económica hablamos esta semana y lo hacemos recorriendo una exposición de arte urbano interdisciplinar como es Intramur, porque la enfermería, al igual que estas obras de arte, trabajan para un público, para el paciente en el caso de la enfermería, como eje central de su trabajo. Una profesión, la enfermería, consciente de que puede liderar el cambio hacia un nuevo modelo sanitario basado en los cuidados. Bienvenidos a los informativos de CECOVA Televisión. El Consejo de Ministros ha dado el visto bueno al Real Decreto de Prescripción Enfermera, pero para la profesión ha supuesto un paso atrás y menor cobertura jurídica en su trabajo diario de la que se reclamaba. Enseguida lo explicamos. Casi 15.000 enfermeras de toda España se presentaban este fin de semana al examen para obtener el título de enfermera en pediatría, un examen que, sin embargo, se centraba demasiado en aspectos que poco tienen que ver con el trabajo diario de las enfermeras, según muchas de ellas. En el Día Mundial del Ictus hemos querido ahondar en cómo se aplica el código ICTUS en las urgencias de los hospitales cuando llega un caso. El ICTUS se puede prevenir si se controlan los factores de riesgo, como el tabaquismo, el sedentarismo y unas cifras elevadas de colesterol y presión arterial. Si la población mayor de 65 años acapara el 85% de las visitas a atención primaria y el 60% de los ingresos hospitalarios, ¿cuál es la repercusión económica de los cuidados de enfermería en un nuevo contexto de cronicidad? Esta es una de las preguntas a las que se ha dado respuesta en las primeras Jornadas Nacionales de Enfermería sobre Sostenibilidad y su contribución al Sistema Nacional de Salud. Por primera vez en un congreso, los diferentes modelos de cuidados actuales exponen, con cifras y ejemplos, su papel en la sostenibilidad del sistema sanitario, como la enfermera escolar que demuestra cómo su trabajo puede reducir en un 75% las visitas a urgencias o la gestora de casos, modelos de práctica avanzada como el de Andalucía o modelos internacionales como la enfermería basada en la evidencia que propone la Asociación Profesional de Enfermeras de Ontario. Las enfermeras de gestoras de casos, las enfermeras de práctica avanzada ayudan a la adherencia al tratamiento. Sabemos que la no adherencia al tratamiento supone más de 11 millones de euros al año en pérdidas para el Sistema Nacional de la Salud. El año pasado y este, que hemos disminuido un 8% el gasto en absorbentes, pero también introdujimos la compra centralizada para la residencia, o un 24% en el caso de los apósitos o una cifra más o menos similar en el caso de las tiras reactivas. Un cambio en la calidad del cuidado, avances en nuestros procesos de investigación, de conocimiento, de toma de decisiones y un impacto también a nivel de los costos hospitalarios al disminuir los eventos. Directores de enfermería y enfermeras, gerentes de hospitales, han explicado cómo han puesto en marcha y han desarrollado modelos de gestión eficaz. Se trata, por tanto, de gestionar el cambio hacia un nuevo modelo sanitario. En cinco años, desde luego, en un presupuesto tan pequeño, pues hemos bajado el gasto, bastante más del 20%, ¿vale? Y hemos aumentado la actividad, quiere decir, vemos más pacientes, ¿de acuerdo? Y además hemos bajado la estancia media. Falta es mucho que desde abajo seamos visibles con cada paciente, que seamos protagonistas en el entorno clínico, que hablemos de tú a tú con el resto de profesionales del equipo, que eso también... y por ahí hay que empezar. Si empezamos por ahí, dentro de poco habrá muchas enfermeras gerentes también. La enfermería del futuro tiene que estar íntimamente unida a la gestión económica y deben de reivindicar que ese valor económico de los cuidados se transforme en un reconocimiento mayor de la profesión enfermera. Desprotección jurídica es lo que sienten las enfermeras tras la aprobación del Real Decreto, que regula la conocida como prescripción enfermera. Una norma que debía regular la indicación, uso y autorización de la dispensación de medicamentos y productos sanitarios para uso humano. La introducción del artículo 3 supone un paso atrás para la profesión. Acciones tan cotidianas para la enfermería como la administración de una vacuna, por ejemplo la de la gripe ahora que ha empezado la campaña, el uso de apósitos medicamentosos para curar heridas, quemaduras o úlceras por presión, o incluso la administración de oxitocina a la parturienta nada más llegar al hospital. A partir de ahora serán actuaciones que requerirán el aval del médico. Así se desprende del artículo 3 del Real Decreto que regula la prescripción enfermera y que fue aprobado por el Consejo de Ministros el viernes 23 de octubre y que está pendiente de su publicación en el BOE y entrada en vigor. Yo creo que se ha llegado por tanto a un punto razonable de regulación que va a dar seguridad al trabajo que diariamente realizan las enfermeras en nuestro país y los enfermeros. Sin embargo, para la enfermería es una involución de la profesión. La norma aprobada recoge la necesidad de obtener una acreditación para la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano. Un aspecto de la norma con el que el Fórum Enfermero del Mediterráneo se ha mostrado contrario desde que empezarán las negociaciones entre el Ministerio de Sanidad y la Mesa de la Profesión Enfermera. La modificación de la ley del medicamento que se gestó en 2009 fue la causante de toda esta inseguridad jurídica y a ello hacía alusión el presidente de FECOBA, José Antonio Ávila, en un artículo de opinión en respuesta al portavoz del PSOE en la Comisión de Sanidad en el Congreso de los Diputados, José Martínez Olmos. Olmos promete en este artículo reponer esta injusticia, mientras que desde FECOBA se recuerda que ese apoyo hubiera sido más fácil si hace seis años se hubiera añadido a las enfermeras en el artículo donde pone los médicos, los odontólogos y los podólogos en el ámbito de sus competencias respectivas. Maxime dice CECOBA, cuando enfermería tiene los mismos créditos en farmacología, quepodología y odontología. Han sido seis años de espera y por fin este pasado fin de semana tenía lugar la prueba objetiva para acceder al título de especialista en enfermería pediátrica. Más de 15.000 enfermeras de toda España se presentaban a este examen que se convocó de forma definitiva con poco tiempo para el estudio. De esto y de las preguntas excesivamente médicas y farmacológicas se quejaban las enfermeras a la salida del examen. El examen constó de dos partes. La primera de ellas, 100 preguntas tipo test, más 10 de reserva y en la segunda, un análisis de cinco casos clínicos. Ante las numerosas quejas recibidas por los colegios de enfermería de Castellón, Valencia y Alicante sobre el desarrollo del examen, estos y CECOBA facilitaron a los colegiados un modelo de impugnación de preguntas. Entre los profesionales que realizaron la prueba se ha generado una sensación de injusticia. Con tan poco tiempo para prepararlo se hace lo que se puede. Ha sido un mes, es muy poco. Un poco valora la profesionalidad o lo que hemos estado trabajando tantos años en pediatría. Muy desmoralizante. Per mí ha estado difícil. He tenido muy pocos tiempo de estudiar y me he ido directamente a hacer testos. Y de los testos que teníamos nosotros no ha salido prácticamente nada. Eran todos sobre símptomes, sobre malalties, sobre fàrmacs. Muy médicos. No tenía nada a ver con la práctica enfermera. Potser había tres preguntas que sí que hablaba de diagnósticos y de la atención al niño. Pero no hablaba nada de vacunación, nada de la primaria, de todo lo importante en el desarrollo del niño. Han puesto preguntas de virus, de antibióticos, de cosas complicadas. El próximo sábado 7 de noviembre está prevista una marcha estatal contra la violencia de género. Con esta noticia iniciamos el bloque de breves. En este edificio del Ministerio de Sanidad es el punto de partida a las 12 del mediodía de una marcha con la que se quiere expresar el contundente rechazo a la violencia de género, aunque en lo que va de año se ha cobrado la vida de más de 41 mujeres. Enfermeras, médicos y otros profesionales, miembros de la Comisión contra la Violencia de Género del Departamento, la FE, han confirmado su presencia en la marcha. Finalmente, el Consejo ha anunciado que en 2015 se pagará la cuarta parte de la paga extra de 2012, tal y como se acordó en la Mesa General de la Función Pública celebrada a mediados de octubre. Se ha hecho sabedor de una modificación de crédito presupuestario que garantizará el pagamento de parte de la paga extraordinaria que se debe a los funcionarios y funcionarias, de manera que ya se ha habilitado una partida presupuestaria para que la parte que hemos de pagar a final de año los nuestros empleados y empleadas públicas la puedan cobrar. El Hospital Lluís Alcañiz de Sativa recibe un premio internacional por la implementación de prácticas clínicas seguras. Ha sido en el marco de una jornada europea. La directora de Enfermería, Amparo Carbonell, y la médico de Preventiva, Cristina González, han recogido el premio por el buen uso del listado de verificación quirúrgica, una herramienta que la OMS pone a disposición de los profesionales. Desde CECOBATV queremos darles la enhorabuena. En el día a día del trabajo surgen nuevas ideas para mejorar procedimientos, materiales, técnicas o necesidades que se dan en la práctica asistencial. No obstante, en ocasiones esas ideas no se llevan adelante. Por eso, desde el Instituto de Investigación La Fe apoyan a estos profesionales para que desarrollen y tengan un impulso más para llevar a cabo todas estas iniciativas. El ciclo Miércoles Innovadores pretende dar herramientas a los profesionales de enfermería para que puedan desarrollar ideas que reviertan en una mejor asistencia. Varios enfermeros han mostrado sus creaciones. La enfermería innova desde hace mucho tiempo porque realmente es la que está a pie de cama de los pacientes y la que ve los cambios y la que ve las necesidades. Al final es importante que tanto las investigaciones como las ideas que surgen en el ámbito clínico lleguen de verdad a la cama del paciente, lleguen a ser una realidad en la práctica clínica. Nos falta creernos, impulsarnos, apoyarnos entre nosotros, saber que tenemos recursos disponibles que no estamos utilizando, pero que están y que cada día se nos abren más puertas. La rapidez en el diagnóstico es una de las prioridades para poner en marcha el código ICTUS, puesto que en la mayoría de los casos tan solo se dispone de cuatro horas y media para aplicar el tratamiento al paciente. Conocemos más en detalle este protocolo de actuación con motivo del Día Mundial contra el ICTUS. Un de cada seis espanyols patirá un ICTUS al llarg de la seua vida. Controlar els factors de risc, com el tabaquisme, el sedentarisme i la pressió arterial o el colesterol elevats pot ajudar a previndre'l. Però en el cas de trobar-nos un pacient amb estos símptomes... Pot prendre força en una mà, en una cama, les paraules se li entorpillen un poquet o té la boca torta... El més important és actuar amb rapidesa, ja que en la major part dels ICTUS el tractament s'ha d'aplicar abans de quatre hores i mitja de començar els símptomes. Coneixer el procediment és essencial per a realitzar una correcta tensió. Se li fica una via, se li treu analítica, se li fa un electrocardiograma i se li envia a fer-se un TAC. Una vegada es confirma que és un código ICTUS es passa a la sala d'intervencionisme on l'enfermero ja prepara el pacient, el monitoriza per a veure la freqüència cardíaca, control de la tensió arterial i saturació d'oxigen que té. Una de les tècniques que es realitzen en este hospital consisteix en introduir un catèter mitjançant la tècnica de Schellinger per a localitzar el trombo i extraure'l. Després es realitzarà el seguiment que corresponga, depenent dels danys i seqüeles del pacient. Els ICTUS són la primera causa de mort en dones en Espanya i la segona en homes. Cal insistir en la prevenció perquè els ICTUS poden presentar-se a qualsevol edat. Las redes sociales se han convertido en un camino útil y efectivo para dar a conocer el trabajo de enfermería. Un ejemplo lo tenemos en el blog Gestión Enfermera, una plataforma que se ha presentado en las primeras jornadas nacionales de enfermería a las que volvemos. Útil para la enfermera es seguirnos día a día porque vamos tocando todos los planos de lo que es la gestión enfermera, cómo gestionar planes de cuidados, cómo gestionar procesos y cómo gestionar determinadas habilidades y por dónde conducirnos en nuestro día a día habitual. El liderazgo de las enfermeras en la sociedad del cuidado es el lema bajo el cual se celebrará este año el Día de la Enfermería de la Comunitat Valenciana. Un acto que tendrá lugar el 6 de noviembre y en el que se entregarán los decimoterceros premios CECOBA de Investigación en Enfermería y galardones al trabajo diario de profesionales de enfermería como, por ejemplo, María Remedios Yáñez, colegiada de honor de este año, José Ramón Martínez Riera, Andrés Climent y Elena García por su participación en un proyecto de intervención comunitaria en la localidad Keniata de Turcana. Belén Esteban, en reconocimiento a su labor sociosanitaria como enfermera. Salvador Aro, por desarrollar talleres de apoyo a personas diabéticas, mujeres árabes y personas cuidadoras. La Universidad CEU Cárdena Herrera de Elche por su colaboración con el Colegio de Enfermería. Y a Luis Lozano López como colegiado de mayor edad. ¿Todavía no has participado en el concurso que ha convocado CECOBA para fomentar la vacunación? Hazte una foto lo más original posible cuando te vacunes y súbela al Facebook o al Twitter de CECOBA con el hashtag Vacunate CECOBA. Entre todos los participantes se realizará un sorteo de varios obsequios el próximo 2 de diciembre de 2015. Recordando este concurso nos vamos. Volvemos el próximo viernes con un nuevo repaso a las noticias de Enfermería y Sanidad de la Comunitat Valenciana. Pasad una feliz semana. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!